Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación. Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Quieren que les frote el huevo? Claro. Para sacar la mala onda. Vamos a enseñar cómo se limpia el aura con el huevo. No solamente malas ondas, envidias, bojeaduras, sino también emociones negativas que acumulamos dentro nuestro. Cosas que no decimos que nos autodañan. También emociones negativas como la envidia, la maldad. Porque por ahí tenemos nosotros una emoción negativa y después nos arrepentimos, pero no nos sale pedir perdón. Y eso queda ahí y nos hace daño. Sabemos en el fondo que estamos arrepentidos, pero no somos capaces de ir a pedir el perdón. Así que esto nos va a ayudar muchísimo. Eso va a ayudar un poco para sacar un poco lo negativo. Todo lo malo adosado, acumulado a lo largo del año. Todo lo que nos hacen, lo que nos dicen, lo que se nos adosa y todo lo que decimos y guardamos y no nos disculpamos. Sí, es algo muy importante, le digo la verdad, para mucha gente que debe estar del otro lado, le va a prestar mucha atención. Sí, 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 porque me lo pidieron toda la semana. Me dijeron, lleva por favor el viernes enseñanos. Viste que ellos copian, escriben, nos escriben. Copiamos los rituales uno por uno. Claro. Así que bueno. Nos vamos al, le parece bien. Al horóscopo. Al horóscopo y después vemos entre la pausa ahí a ver. Vamos, sí, vamos viendo. Vamos a ir a la rueda zodiacal, vamos a hacer un repasito de nuestros horóscopos semanales, como siempre. Le recordamos que es de viernes a viernes, por algo se dice semanal, así que el próximo viernes le vamos a ir con los siguientes que comenzamos con... No está saliendo. No está saliendo, sí. En vivo, usted dice, bueno, ahí va a estar el Juancito ya pasándoselo, porque acá me están mandando mensaje también. Muy atenta usted, acá estoy recibiendo mensaje en Facebook. Tal cual. A la gente de Diego. Ya dos segunditos que nos acomodamos en el vivo. Dos segunditos y arrancamos. Vamos a arrancar con el primero que es Aries. Vamos, con Aries. Oh, buenas tardes Aries. ¿Cómo les va? Esta semana Aries te dice que es una semana de poner límites, que vas a estar un poco tomando mal las cosas que las otras personas quieren actuar por vos. Digamos que vas a tomar de mal modo que otras personas hablen por vos o tomen una decisión por vos. Es una muy buena semana en cuanto al trabajo, a proyectos y a finanzas. Vas a estar sintiendo que es tu mejor época, que todo se da con facilidad. Así que aprovechalo, Aries. Vamos con Tauro. Vamos con la gente de Tauro, como siempre les digo. De viernes a viernes, presten atención, el semanal. Así que mucho ahí para la gente. Le voy enviando un saludito a la gente de Rufino, que nos ve por Canal 5 de Rufino. Toda la gente linda. Un beso enorme a toda la gente de Rufino. Vamos con Tauro. ¿Cómo estás, Tauro? Esta semana, aunque no parezca, estuviste trabajando en vos mismo. Ahora es momento de mirar a los que te rodean y sus necesidades. Escuchalos y mostrales fortaleza para que se apoyen en ti. Te estarás sintiendo muy en completa armonía y paz. Y estarás con muchas ganas de escuchar. Te vas a estar sintiendo muy alegre y en equilibrio, Tauro. Aprovecha la racha también. Vamos con Géminis. Vamos con los Geminianos de semana a semana. Acuérdense. Para la gente que está del otro lado ahí, que nos hace el aguante. Acá me están enviando mensajitos también. Estoy chequeando, que se tranquila, que yo voy chequeando todos. No sale el vivo, me dice. A ver. Acá la gente. La gente, por fe, que siempre nos continúa ahí saludándolos. Vamos con Géminis. Vamos con Géminis. Bueno, Géminis, muy buenas tardes. Esta semana te vas a estar sintiendo un poquito bajo de ánimos. Vas a estar pensando que el tiempo se pasa muy rápido, todo lo que perdiste, todo lo que te faltó. Estarás muy selectivo en cuestiones de conocer personas nuevas desde el lado de la tranquilidad. Vas a estar selectivo. No vas a querer mucha farándula, como quien dice. Bueno, tenés que calmarte, Géminis. Bajar un poco las revoluciones. Y a veces es conveniente que frenes un poquito y pienses en vos mismo. ¿Sí? Es una excelente reflexión. Vamos con cáncer. Vamos con los cancerianos que ahí están del otro lado. Los cancerianos, como siempre, de viernes a viernes, acompañándonos aquí a través de la pantalla de VerTV y los diferentes lugares que llegamos a través de la aplicación, a través del FEI. Ahí que nos enviaba la gente de Diego de Alviar, que le envía un gran saludito, por supuesto, que nos están acompañando todas las semanas. Le agradezco a la gente de Zona Sur, de Rosario, que te envía un gran saludito también. Un saludo enorme y bendiciones para todos los que están del otro lado este viernes y todos los viernes y todos los días que están con nosotros y con el VerTV, por supuesto. Vamos con cáncer. Vamos con los cancerianos. Cáncer. Te sentís bastante desanimado creyendo que sos invisible para los demás. Te preguntás por qué sos tan poco comprensible. Estás esperando de los demás lo mismo que vos ofrecés y te das cuenta que no, que no es la misma consideración con vos. No dejes que te afecte eso. Estás ideando planes que se te van a dar muy bien. Se te recomienda hacer actividades para desconectar tu cabeza un poquitito y estás sintiéndote creativo. Vos valés mucho cáncer. Aunque no lo sientas, despertás mucha envidia de las personas de tu entorno. Vamos con Leo. Muy bien, Leo. Muy buenas tardes a los leoninos. Esta semana estás sacando muy poco provecho a tu fortaleza, a tu fuerza de voluntad. Debes actuar un poco más sin pensar en negativo. Debes ser un poquito más egoísta con todo el mundo. Hay muchas probabilidades y buenas en cuestiones amorosas. Debes expresarte un poquito más y abrirte en el área del trabajo. Estás un poquito productivo, pero te estás callando varias cosas. Así que tenés que expresarte y sacar lo que no te gusta. Vas a anotar reconocimientos prontos. ¿Sí, Leo? Vamos a ir con Virgo. Muy bien, Virgo. Muy buenas tardes. Esta semanita te dice que debés pensar un poquito más en vos. Vivís preocupándote por todo el entorno y por los demás y te desatendés a vos mismo. Debes asumir que tenés que tomar decisiones para tu vida y centrarte más en tus sentimientos. Estás muy enérgico y muy vital, pero debés hablarte a vos mismo y escucharte. Debes en cuando atenderte. Vamos con Libra. Vamos con Libra. Buenas tardes, Libra. Esta semana, Libra, estarás dándole menos vueltas a algunos asuntos sin respuestas. Y estarás dejándote fluir un poco más relajado. Te estás dejando querer y en conexión con los demás. Estarás conociendo gente nueva y estarás con energías altas en lo sexual. Libra, vamos con Scorpio. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos con la gente de Scorpio. Ahí la gente amiga que está del otro lado, que nos está enviando saluditos. Nos están llamando también a la vez. Ahí, Scorpio. Bueno, nos vamos. Antes de pasar, Scorpio. Me parece, nos vamos a la tanda. Dale. Porque me están enviando ahí saluditos. Dejamos a Scorpio pendiente para luego de la tandita. Dejamos pendiente para después de la tanda. Enganchemos la tanda y volvemos enseguida con Café Taro con Janay. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alverdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Unidos. 321602. En EMCOFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. EMCOFIR. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrial Coatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Bueno, seguimos, seguimos en Café Tarot con Janay. Ahora nos vamos al horóscopo que nos había que... Vamos a continuar, vamos a continuar con Scorpio que nos quedaba pendiente. Y toda la gente pidiendo, Scorpio, ¿qué pasó? Me escriben al WhatsApp. Así que vamos a plaquita con Scorpio. Perfecto. Buenas tardes, los escorpianos. Buenas tardes, Scorpio. Esta semana te estás complicando muchísimo en pensamientos que están ahí en enriedo. Estás enredando muchísimo las cosas con tu imaginación. Y estás llevando la imaginación en un splash muy alto. Debes centrarte un poco más en lo que vos sentís y en todo lo que ven tus ojos y nada más. Y no dejarte llevar por palabras. Debes preguntarte qué es lo que realmente quieres. Y esta semana el amor te pone a prueba una vez más, Scorpio. Así que vamos con Sagitario. Los vamos con la gente de Sagitario, como todos las semanas. Siempre decimos a prestar atención que es de viernes a viernes. Sagitario, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones. Esta semana, Sagitario, te estás sintiendo muy espléndido. Te estás sintiendo muy feliz. Estás disfrutando realmente de la felicidad. Debes agarrarte muy fuerte de la mano con el optimismo, Sagitario. Estás ideando planes con amigos, con salidas. Estás cerrando temas del pasado y capítulos anteriores para darle el portazo final. Estarás hablando de citas y de reencuentros. Conociendo gente nueva y vas a estar muy en armonía con vos mismo. Debes sacarte mochilas que te pesan para transformarte en una nueva persona, Sagitario. Vamos con Capricornio. Seguimos con la gente de Capri. Ahí que está atentamente, como siempre le decimos de viernes a viernes, a prestar mucha atención. Ahora los vamos con Capricornio. Capricornio, buenas tardes, ¿cómo estás? Estarás sintiéndote muy libre Capricornio esta semana y valorando la libertad. Te falta autonomía laboral y estás cortando lazos y dependencias, ¿sabes? Temas amorosos, aparece alguien nuevo a tu vida. ¿Por quién suspirar por las noches Capricornio? Muy bueno en el amor. Vamos con Acuario. Los vamos con la gente de Acuariana. Vamos a ver cómo pinta, como decimos nosotros, de viernes a viernes. Qué onda, qué onda, cómo vienen los acuarianos, si vienen tranquilos o más moviditos. ¿Cómo viene la semana? Acuario, buenas tardes. Esta semana te estás sintiendo como un poco asfixiado. No te gusta depender de los demás, ni que te den permisos, ni te manden. Bien, necesitas apartarte, darte tus espacios y hacer la tuya. Estarás un poquito mejor y más alegre esta semana. Verás con otros ojos las cosas. Vas a estar muy optimista para encarar lo que tanto te cuesta. Estarás terminando con muchos temas que tenés estancados sin resolver. Y un consejo te doy, Acuario. Debes hablar y expresarte un poquitito más. Vamos con Pisces. Atención con los pececitos. Y ya vamos cerrando con los 12 horóscopos como corresponde semanal. Ahí la gente de Pisces. Ahí le mandamos. Ahora tenés que... No. Vamos con Pisces. Vamos con Pisces. Buenas tardes, Pisces. Pisces, esta semana necesitas encontrarte un poquito más con tu interior. Estás queriendo estar en varios sitios a la vez y hacer varias cosas a la vez. Debes evaluar cuáles son tus prioridades y luego repartirte en los demás. En plano amistoso y amoroso estarás muy sensual y atractivo. Y con mucha sexualidad alta. Debes ser uno Pisces con el optimismo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasó un poquito de los 12... Un resumen completo como siempre. Usted está habitual realizando todos los viernes para que la gente... Un resumencito. Un pequeño detallito para que ustedes tengan en cuenta. Horóscopo, horóscopo. Vamos a reforzar. Una... Miradita. Una señalcita. Sí, una miradita de cada cómo nos vamos a sentir de viernes a viernes. Que por ahí se nos vuela un poquito. Estoy sintiendo el cambio de vibra acá adentro. Yo les estoy sintiendo esa música que ponen de fondo que tendría que estar un poquito más alta. Bueno, pongan chicos. Ayuda, ayuda a la gente que está del otro lado. Como les decía hoy, al principio, hoy trajimos el ritual tan pedido de la limpia de huevo. Sí, porque no todos lo saben hacer y no es conveniente que lo haga cualquier persona. Eso, eso es lo mismo. No, bueno, vamos al ritual, no al otro huevo. No, no, eso lo... No, eso lo... Hay mucho que... Exactamente. ...me entiende lo que le quiero decir. O sea, si te lo vas a hacer pasar con alguien, tiene que ser con alguien que te quiera mucho. No tiene que ser ni con un amigo, ni con un vecino, ni con una visita que esté de paso. O que esté con el celu y le esté... Exactamente. Pero tanto no sirve. Distracción no. Pero tiene que ser alguien que te quiera mucho. Un lazo sanguíneo, alguien que sea como un hermano, como un padre. Claro. Porque no todos tienen las mismas emociones. Sí, la verdad que sí. Y si no, alguien que se especialice en pasar el huevo. Vamos a hacer la limpieza. Vamos a mostrar los materiales que vamos a utilizar, que es fácil. Es un huevo y un vaso con agua. Un vaso con agua de... Dice, limpia la mala energía adosada, las vibras negativas, el sufrimiento, el estrés, el mal de ojo, los dolores y la envidia. Que esa última palabra, volvemos de la placa, la envidia, como digo, esa última palabra, es la más dolorosa para mucha gente. Por supuesto. Vamos a necesitar un colaborador también. Bueno, consígame a alguien ahí para comenzar con el ritual. Ahí estamos pasándose. El Charlie de la gente, vamos a ver si... Vamos a usar a Charlie. Bueno. Te quedás quietito solamente, vamos a pasar el huevo. Sí, para sacarte todo lo negativo, mejor imposible. Sí, siéntate. Vos que creés en la papa, en la feromonas. Ahí está. Ahí está. Volvemos. Yo me estoy poniendo acá. Ahí está, volvemos al piso. Ahí está. Charlie, usted va a mirar a la gente de frente. Ahí está. Vamos a agarrar el huevo que le vamos a pasar a Charlie. Charlie, cerrá los ojos, relajate las manos en las rodillas. Bien. Presten atención. Vamos a arrancar desde la cabeza. ¿Sí? Vamos a hacer tres círculos en la cabeza. Vos relajate, porque estás relajado. Tres círculos en la cabeza. ¿Sí? Bajamos desde la cabeza hacia la frente, donde se acumulan los pensamientos. Hacemos tres círculos en la frente. Vamos a cada uno de los lados de los oídos. ¿Por qué arrancamos por la cabeza y por los oídos? Porque en la cabeza estamos acumulando todo lo que pensamos, todos los miedos, todos los miedos, los sentimientos, todo lo que nosotros acumulamos, ¿dónde va primero? A nuestro cerebro, a la mente. Todo lo que escuchamos, limpiamos los oídos. ¿Sí? Y la frente. Vamos a bajar. Volvemos a la cabeza y bajamos por la espalda, hacia la mitad de la espalda. Hacemos tres círculos. Limpiamos. Limpiamos ahí en la parte de la espalda, subimos nuevamente a la cabeza y bajamos a la garganta. Hacemos tres círculos en la parte de la garganta. Es donde se acumula lo que yo no hablo, lo que digo, me arrepiento y no pido disculpas. Todas las cosas feas que nosotros decimos se acumulan en la garganta. O se acumula lo que a veces no hablamos, no decimos. De ahí pasamos al estómago. Tres círculos en el estómago. ¿Por qué? Porque ahí van las emociones que nos hacen arder, las que queman. ¿Sí? Lo que no digerimos, lo que sabemos que está mal. Así que limpiamos. Bien. Volvemos arriba, limpiamos el pecho. Volvemos arriba, limpiamos garganta. Y volvemos a la cabeza. De la cabeza vamos a bajar al hombro. Primero el hombro derecho. Hacemos tres círculos. Se baja hasta el codo y limpiamos la parte de las venas, la articulación. Charlie, extienda la mano acá arriba. Ahí está. Escucho ardillas que se ríen. Sí, pero ellos no vienen, ¿no es cierto? Las articulaciones. Las articulaciones son un imán para las malas emociones. Generan dolor, inflamación. Y en las manos. Muy bien. Así hacemos con la otra mano también. Charlie, se va a parar por favor arriba de la silla que vamos a enseñar cómo se pasa en la rodilla. Que es otra de las articulaciones. Párese, Charlie. No, no, no. Ah, no llegamos. No va a poder. Bueno, se frota en la rodilla tres veces el huevo y en la parte de atrás de la rodilla. Estamos de la parte de atrás, baja hacia el talón. Limpiamos. Así en ambas piernas. Siéntese de nuevo. Una vez que está el huevo que pasó por el talón, por la pierna, que pasó por todos lados, se sube otra vez a la cabeza. Y finalizamos con tres circulitos de limpieza. O sea, frotamos bien el huevo, el huevo ya ustedes lo van a sentir cargado. Van a sentir un huevo denso, no es el mismo huevo que agarramos para limpiar. Tiene mucha carga. ¿Qué vamos a hacer con Charlie? Vamos a romper el huevo y lo ponemos en el vaso con agua. ¿Qué nos hace el huevo en el vaso con agua? Nos va a demostrar a través de imágenes. ¿Podés ver? Sí. Bueno. Charlie, por ejemplo, tiene burbujas de aire y formó como telarañas. ¿Lo puede apreciar? Sí, sí, sí. Se ve. Bien. La telaraña que forma acá son emociones adosadas a usted. Como la envidia, la bronca, gente que no te quiere, el rencor de otras personas hacia vos. Todo eso está alrededor del huevo. Es la gente que te adosa mala energía. Y en las burbujitas reflejamos la tristeza y malos sentimientos dolorosos que usted siente. Porque hay sentimientos de dolor, Charlie. No tenemos un trabajo energético en el huevo y tampoco tenemos nada malo, una enfermedad mala. ¿Me explicó? Acá lo que tenemos es dolencia espiritual. Dolor por algo ocasionado o por algo que le hayan hecho. Un dolor, un sufrimiento apagado del pasado. ¿Qué pasa? Pero el resto del huevo se torna con telarañas. Las telarañas, en este caso, a mí me están reflejando la envidia. La envidia y gente que no lo quiere que, como quien dice, a veces lo falsean. Claro. Así que, bueno. Muchísimas gracias por haber colaborado. Y seguimos, que les voy, tengo que explicar lo que significa el huevo. Trajimos los resultados de otros huevos para que ustedes vean. Ahí está. ¿Ve? Un huevo limpio, bajo control, es el número uno. Que queda el huevo quietito, sin telarañas, que no se forma nada. Eso es un huevo tranquilo, bajo control, un aura limpita. El huevo que sigue abajo es como el que le tocó a Charlie, con telarañas. Bueno, en este caso dice, no, perdón, el huevo de abajo dice, está envuelto en una burbuja. En una burbuja, sí. ¿Qué refleja? Emociones que es falsa. Ahí está. Liberarse o expresar. Hay gente que no libera las emociones, no las expresa. Es la forma que dice, no, tiene todo guardado ahí, después no puede comer, empieza a adelgazar. El cuerpo lo revela de una forma u otra. De una forma, la bronca. Y está el otro que va al gimnasio y descarga toda la bronca porque no va a agarrarlo a alguien que tiene bronca. Lo puede descargar con el gimnasio como también lo puede descargar con un vicio o con los alimentos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo. El tercer huevo, que es el que está abajo, que dice telaraña, ¿sí? Es mucha carga de tensión lo que refleja. También puede generar lágrimas, que significa sufrimiento o depresión. Pero en este caso, el huevo de Charlie, ahí se nota más la telaraña. ¿La ve? Es mucha envidia y mucho entorno que no lo aprecia, que tiene malos deseos para con él. Y muy específicos, son puntuales casos sin resolver depresión, de sufrimiento, como le decía hoy. Cuando vamos arriba con el huevo negro. Ahí tenemos. El huevo se torna negro a los segundos. Eso indica que tenemos un trabajo energético o una muy mala enfermedad adosada a nuestra aura. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Este ritual se puede repetir una vez al mes. No cada 10 días. Una vez al mes. Ustedes van a sentir el huevo primero, antes de pasarlo, de frotarlo. Uno mismo se lo puede hacer, si quiere, o se lo deja pasar con una persona que nos aprecie mucho, que nos quiera mucho. Van a sentir el huevo antes de frotarlo y van a sentir el peso del huevo una vez frotado. Nos vemos. Y lo frotamos. El huevo absorbe, saca, chupa. ¿Sí? Lo tiramos al agua. Y ahí nos va a reflejar lo que el huevo tiene. Fíjese, toda la mala carga que tenía Charly, fíjese, ¿sí? Le tiran a la cabeza, le tiran a matar porque se ve que muy querido no es. Le tienen mucha envidia, pobre Charly. Sí, pero hoy es muy común. Así que Charly, prendete una velita violeta en tu casa. Y chao. Pedí la limpieza, transmutá, quemá, limpia. Como siempre dice usted. Y bañate en aceite. En aceite, sí. Y que todo te resbale, como siempre digo yo. Pero sí, me imagino que si pasamos todos los días, nos va a pasar lo mismo. Y sí, generalmente los que estamos de este lado somos despertadores de envidia. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos. Y de mala onda también. Exactamente. Por eso siempre estamos limpiando, siempre estamos haciendo algo para el estudio. Sí. Bueno, esto es la limpia del huevo. Acuérdense, tenés dolor articular, tenés mucha dolor de vista, ojeaduras, te sentís ojeado, te sentís con mucha angustia, con ganas de llorar, te arde el pecho, te arde el estómago. Hacete la limpia del huevo. Se puede hacer una vez por mes, es muy efectiva y no jode, no miente. Hacerse. Y lo principal es sentirse bien. Descargado, limpio. Sí, 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 sí. Y después sí. Porque hay veces contestan mal o hay veces se sienten mal con otra persona porque no se sienten bien. Tal cual. Y después no se animan a pedir perdón o disculpas, estuve mal, actué mal, dije algo por impulsividad. No, nadie lo reconoce. Entonces eso queda acá. Y el único que se daña es la persona que lastima, porque es así. La persona que lastima es la única que se venena. ¿Sí? Así que espero que mucha gente que está del otro lado lo haga. Es una muy buena recomendación. Hay veces que llegás del trabajo cansado. Como va a estar un poquito mejor. Tal cual. Hay muchas veces que llegás cansado del trabajo, te duele la vista, te duele la cabeza, llegás de mal humor, llegás con mala carga, con mala vibra. Después de un día cansado, hacete pasar el huevo. Sí. Hacete frotar el huevo. Ah, sí. Descarga todo lo negativo. Exactamente. Exactamente. Por lo menos se siente un poco mejor. Me imagino la cantidad de gente que va a ir a comprar ahora docenas. Basta de estar tranquilo. A frotarse el huevo. Basta que no suban el precio, digas. No, no, no. Porque está la vivada. Está la vivada. No por el amor. No, porque lo vimos en verde. No, porque gracias, tenemos muchos, 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 muchas formas de limpieza, así que un huevo no, no. Pero está bueno una vez cada tanto, variar. Aparte agradecemos, como siempre, Yanai, a la cantidad de gente que nos mira todos los viernes, que mira el canal, que son muy importantes. Son ellos los que nos hacen posible que estemos nosotros acá. Sí, sí, sí. Porque gracias a todos los que están del otro lado estamos acá. Vamos a ir rapidito a una tandita y volvemos con las tres cartitas que ya tenemos un montonazo de gente anotada y le tenemos que cumplir a todos. Claro, por supuesto, a toda la gente que está del otro lado acompañándonos. Vamos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Lopez. Música. 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 ¡Gracias! Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Con Dreamhouse Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844 0800-2685673 Facebook Viviendas Dream Dreamhouse, hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad, para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea española al agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cinta para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Papelera. Nor. Ortopedia. Cirugía. Equipamiento. Sillas, muletas, bastones. Igualar. Para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio. Equipos. Diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor. En Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. Nor. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. Triple W punto honor ortopedia y cirugía punto com punto ar. Bueno, continuamos aquí en Café Tarot con Janay. Hoy se nos estiró un poquito, pero ahí estamos. Pero estamos. Pero estamos. Pero estamos. Lo importante. Lo más importante. Bueno, vamos a arrancar con las cartitas. Con las cartitas. Porque tengo muchos pedidos anotados. Y bueno, y más lo que tiene usted. Así que vamos a arrancar con las cartitas. Nos estaba escribiendo al WhatsApp Marta Peroni de Rufino. Nos pide tres cartitas. Así que le vamos a estar tres cartitas para ella. Buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bien. Situación amorosa muy correspondida a próximos días. Pero sobre esa situación amorosa vas a tener una discusión con un miembro de la familia. Vas a estar hablando de viajecito o de traslado. Hay mucho desgano y mucha, además de desgano, con ese viaje hay nerviosismo. ¿Sí, Marta? Vamos con Noelia Peralta, que está en el vivo, ¿no? Sí, también le enviamos un gran saludito a la gente que está del otro lado. Noelia, muy buenas tardes. Bendiciones. Tres cartitas para vos. Bien. Hay una situación con tema trámites que sale a tu favor. ¿Sí? Estás con la cabeza cansada, la cabeza agobiada. Te estás sintiendo un poco perturbada por todo lo que está pasando. Y tal vez un poquito depresiva. Hay un varón que se va a enojar mucho. Se te va a distanciar. Y por ahí tenés miedos y te frenás. Te da miedo querer actuar, querer reclamar algo. Te frenás. Tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos con Jorge del 15 de octubre que nos están pidiendo, ¿sí? Bien. Jorge. Sí. Te veo con malos sentimientos. Como queriendo... Estás pensando en atraer una persona de mal modo con temas de poderes espirituales, ¿sí? Como que vas a recurrir a una persona de poder espiritual por esta personita que se te había alejado. Bien. Veo familiares mostrándote enojo a próximos días. Y te veo enojado por chusmeríos que andan por ahí. No los lleves en cuenta. Siempre hay que asegurarse antes de creer en... Escribe al WhatsApp. Nos pide las tres cartitas. Bien. Hay una situación con firmas, con contrato que sale a tu favor. Estás muy ansioso estos días, como no sabiendo dónde te encontrás. Como que estás cansado, estás agobiado. Por las noches no descansas muy bien. También hay una mujer madura que se te va a distanciar un poquito en ofensa. ¿Sí? A no darle importancia. Vamos con Nélida Varela, que está del otro lado. Está en el vivo. Muchísimas gracias por participar, Nélida. Le damos un saludito también, lo sumamos. Dele. A Nélida y Varela, como usted dice. Bueno, Nélida, también se va a hablar de temas de traslados, de viajes. ¿Sí? Se va a discutir en el hogar. ¿Sí? Tranquila. Estás con miedo, con recelo de temas de personas de poder espiritual. Próximos días, una reunión de agrado con gente que te quiere mucho. Una señorita joven te va a estar mostrando enojo, pero vas a estar fortalecida en lo que es los lazos amorosos. Vamos, le mandamos un gran saludito a Charly ahí, que nos envía. Un saludo enorme a Charly, que nos mira siempre y nos manda la mejor desde España. Vamos con Silvia Corro. Vamos con Silvia Corro, que está del otro lado. Tres cartitas, también tenemos en el Instagram, que están entrando acá. Ahora, ahora, ahora les vamos. Silvia, estos días salen pagos que vas a poder realizar muy bien. Te encontrás un poquitito impulsiva, tal vez para contestar. Vas a despertar el enojo de un señor, ¿sí? Que está muy cerca tuyo. Bueno, viene una situación que te va a dar mucha felicidad. Vas a estar cerebrando, hablando con una personita de lazo sanguíneo. Puede ser un hijo, ¿sí? Y bueno, y después con temas amorosos, te veo como con mucho celos. Trata de bajar un poquito un cambio. Pero el resto todo muy bien. Vamos con Nilda, que nos manda mensajito de texto. Bien, situación para festejar, para celebrar también. Mucha felicidad. Te veo ansiosa. Hay una pequeña peleita con personas de tu entorno familiar. Eso puede ocasionar una desilusión. Muy a tu pendiente dos personas, que son dos mujeres. Una señora madura y una señorita joven. Bien, a vos te veo trabajando con mucha angustia, pensando pavadas, pensando que todo es injusto. Vamos con Maxi, que también nos escribió pidiéndonos tres cartitas. Bien. Muchísima angustia, muchísimo sentimiento de traición. Sí, Maxi, tenés que ver bien quiénes son los culpables de que te hagan sentir así y no desquitarte con personas que no corresponden. Porque te voy a ver alterado inclusive con gente de tu familia, digamos, como descargándose. Entramos a cambios positivos. Una mujer que está cerca tuyo, mostrando mucha preocupación. Pero vienen situaciones también de felicidad y para festejar, ¿sabes, Maxi? Acá nos envía un saludito y por supuesto pide Lucas Aguirre. Bueno. Quiero saber por trabajo, porque estoy por cambiar el laburo. Me presentó el lunes, me dice. Bueno. Tienes mucha tristeza encima, tenés mucha depresión. Hay una discusión ahí con un compañero, ¿sí? Un amigo. Mucha gente que habla mal de vos. Estás sufriendo mucho y es como que todo te cae muy pesado. Bien. Tranquilo. Con el tiempo se acomoda todo. Tengo un problema, Mateo Suárez. Tengo un problema de juicio. La semana que viene me dicen es por un auto, una mala jugada. Preguntale cómo me puede salir si algo a favor, por lo menos para no perder todo. No. Veo mucha trampa acá. Mucha trampa, mucho malo. Estás sufriendo mucho. No te veo con resultados favorables. Tampoco te aconsejo que tomes por cuenta propia, como quien dice, justicia por cuenta propia, ¿sí? Porque te voy a ver pensando en querer ajusticiar por mano propia. No te veo muy, muy airioso en este caso, ¿sí? Irma Ramírez te envía saludos. Quiero saber un poquito sobre mi hija que lamentablemente está pasándola muy mal en su salud. ¿Cómo se llama la señora? Irma Ramírez. No me pone el nombre de la hija, pero está pasándola muy mal en salud. Sí, muy mal. Y digamos, no hay un clima lindo porque se discute, hay malos sentimientos. Tendrían que estar todos muy unidos, ¿sí? Más. No fomentar tanto esto, pero sí, pobrecita, no la veo muy bien. Claro. Ponerle la mejor de las pilas y tratar de que sea todo más llevadero y ponerle la mejor actitud a esta situación, ¿sí? Andy, siempre lo sigo. Envíale un gran saludo a Yanay y Lorena Sánchez. Quiero saber cómo me va a ir en lo personal. Lo personal ni no me dice nada. Solamente en lo personal. La conocemos vuestra todos los días. Bien. Vas a estar atravesando una situación injusta que viene de la mano de un caballero, ¿sabés? Tenerlo en cuenta. Sos una personita muy querida por mucha gente. Sos de muchos amigos, muchas amistades. Te veo con recaídas corporales a próximos días. Te veo pensando en temas de viajes. Y en temas del amor viene algo muy lindo, muy fortalecido. Lautaro, nuestro amigo que siempre está ahí de los talleristas, me dice, vos no sabés que me está bajando el laburo. Pregúntale, dice, ¿cómo me puede ir la semana que viene? Dice, bueno, fierrero, usted sabe. Está todo muy tranquilo. Por ahí te da un poquito de miedo las cosas que van hablando, que por afuera la gente que se asusta. Con respecto, no, yo te veo con un poco de progreso a próximos días, aunque vos tengas ese sentimiento de estancamiento. Vas a estar hablando también en movilización, en temas de viajes o traslados. Tenés miedos, tenés como recelo de una mujer madura que te haya hecho algo porque es alguien que te hace una injusticia. Y tenés un poco de miedo de esa mujer. Es una mujer que no te quiere tenerlo en cuenta. Ezequiel Becerra dice, saluditos para ambos. Quiero saber un poquito. Estoy a punto de dejar el laburo y hago un cambio en otro laburo que no sé cómo me va a ir, pero no puedo seguir en el mismo. Así no más. Sí, hay muchas cosas que te estás aguantando, que no las tolerás. Hay mucha falsedad, muchas cosas que se tapan. Pero bueno, quédate tranquilo. Yo te veo encarando con fuerzas. En otro laburo te van a valorar muchísimo más, ¿sabés? Puede venir de parte de un caballero maduro. Yo te veo sufriendo. Y si en un lugar no estás cómodo y estás sufriendo, es porque su ciclo ya terminó, ¿sabés? Es momento de que te vayas. Nicolás Richi te envía un saludo para ambos y dice, quiero saber un poquito cómo me va a ir en el laburo, porque ingreso, presento mi laburo y me llamaron para presentarme el lunes sí o sí. Bien. No te veo muy bien. Ya, ya cortamos. No te veo muy bien. No te veo muy bien. Te veo desganado. Todos los próximos días no te veo bien corporalmente tampoco. Mucha tristeza. Y bueno, se viene un enfrentamiento, un confrontamiento con alguien. Trata de no llevarle la punta y como quien dice, no tirarle nada al fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que veo mucho por laburo y salud, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Mucho laburo y salud pidiendo... Sí, la gente tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo a lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo ve lo que se viene de la pandemia? Solamente diga algo nomás para que la gente no se intranquilí. No voy a decir nada esta vez. ¿Nada? Me reservo. Me llamo al silencio. Porque me preguntaron dos ahí, por eso le estoy preguntando. Preguntale a Yanay qué es lo que ve, porque está saliendo lo que ella dijo en enero, dice. Sí, tal cual. Mucha política por medio, se está mezclando la pandemia, dice. Exactamente, por eso no tengo ganas de hablar del tema. Sí, sí. ¿Me explicó? Es una... usted sabe muy bien que es una abuela mayor y que sabe de la vida. Y me dice, pregúntale a Yanay, pero me parece que veo la pandemia... Lastimosamente estamos así. Sí, mezclada con la política, dice. Tal cual. ¿Qué va a ser? Entonces, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos despedimos de toda la gente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Como todos los viernes, bueno, los espero el próximo viernes. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana a todos. Una producción de Multimedio GS.